Hoy tenemos una actividad especial, que es una mesa redonda que hemos convocado con el objetivo de decir el tema, los comicios de octubre y el futuro del Movimiento Comunal de la Argentina. Y queríamos escuchar voces que nos permitieran movilizar. Están acá presentes, David Hagman, María Pía López, Mario Cafiero. La actividad que se plantea en estos últimos tiempos de elecciones y conflictos, vamos a convocar una asamblea también con el modelo de mesa redonda para discutir el tema, ante a lo que se ha salvado, de la censura en los medios de comunicación. Para eso, invitamos al profesor de esta casa y co-redactor de la ley de medios, Damián Loretti, al secretario general del sindicato de prensa de Buenos Aires, Tato Bondero, y precisamente al periodista Navarro, que ha sido censurado en este día. Esto lo vamos a hacer el sábado. Vamos a hacer una categoría, vamos a ir al aula 300. Esperemos que no estén trotados los ascensores, cosa que suele suceder, pero si no traerse la bolsa de encima. El salón 300 está en el tercer piso, sábado que viene, lo vamos a preisterar y conocerlo. Entonces, sábado que viene, el salón 300 a la misma hora, esta pisa redonda. Bueno, empezamos con el de hoy. No hace falta presentar, siempre se dice y se presenta a los que van a intervenir. El compañero Itahí Jackman encabezó una de las listas que compitieron en la Unidad Ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires y creo que alguno de los acá presentes que ha votado. Es uno de los fundadores de esta nueva corriente que tiene una presencia replicante en la política popular argentina. Bueno, María Pia López es una de las fundadoras de Empacio Carta Abierta. Todos la conocemos como una distinguida investigadora. Está en el retiro efectivo de Carta, pero en cualquier momento la convocamos por el artículo 62. Y el compañero Mario Cafiero, una larga y muy conocida trayectoria política, pero que quisiéramos destacar su trabajo tan denodado por el tema de la deuda eterna. Cada uno de los participantes va a hablar a una primera vuelta unos 20 minutos, en una segunda si necesita preguntarse, funcionarse o agradar, y luego pasamos a las preguntas en 20 reacciones. Así que, ahí.